Hola chicas, sean todas bienvenidas de nuevo aquí conmigo. Disculpen mi voz, no está bien ahorita, ando mala de la garganta, pero ya estoy mejor, ya puedo hablar. Entonces quise hacer el video que les debía. Voy a explicar mejor esta parte porque ustedes empezaron a hablar mucho sobre que cobraba muy barato. Este es un diseño de muchos de los que hago y esto es mi trabajo. No, es muy, muy elaborado, lleno de cosas como quisiera que fuera para poder cobrar más. Este es uno de los motivos por los cuales no puedo cobrar tampoco mucho porque, miren, aquí está el anuncio de unas uñas en 12 dólares por cerca de mi zona y esto es un salón. Y ellos cobran 12 dólares por las uñas. Sí dirá que cortas y cuadradas sin diseño. Aquí está otra comprobante de que cobran 25 dólares a domicilio. Cobran 25 dólares a domicilio sin cargo extra por gasolina. Yo, por esos motivos, yo no puedo cobrar más. Aquí están mirando los diseños. Ella pone las fotos de los diseños y ahí están los comentarios. En los comentarios ella pregunta cuánto por las uñas y ella dice que 25 la que quieran. Aquí empiezo yo ya con mis trabajos. Entonces, estas son unas uñas en gel. Yo por el gel cobro 12 dólares porque los chinos cobran 15. Entonces, yo en mi casa cobro 12 para que vengan conmigo. Este trabajo es muy fácil de hacer. Ustedes saben, es gel. Tardo ni 30 minutos, tardo con una cliente y le dura dos semanas más o menos. Yo cobro 12 dólares. No les estoy diciendo que ustedes tengan que cobrar lo que yo cobro. Ustedes tienen que analizar cuánto pueden cobrar en su zona. Yo, para que la gente venga conmigo, yo no le voy a hacer trabajos elaborados que yo sé que no los van a querer pagar. Si la gente me dice que no les importa y que quieren un trabajo y me traen un diseño bien elaborado, claro que lo voy a cobrar porque es mi trabajo. Pero yo trato de buscar un balance. Este diseño que están mirando yo lo cobré en 25 dólares porque es muy fácil. Es solamente uña con un acrílico, con un poco de glitter y las piedras. Es todo lo que es. Lo cobré en 25 por las piedras. Por las piedras de los dos dedos. Y lo demás es solamente acrílico. Es muy fácil y la terminé en 40 minutos. No puedo cobrar más porque no me lo pagarían. Este diseño, como ustedes lo han mirado mucho también últimamente. Ahorita más adelante van a salir otras fotitos iguales. Este diseño está en cortito. Pueden checar cómo está en cortito. Es un difuminado en color rosa y termina como color rojo. Y las flores 3D. Este diseño lo cobré en 28 dólares. Porque sí me tardé. Pero no puedo cobrarlo más caro porque no están largas. No tiene mucha piedrería. No puedo cobrarlo más caro. Perdón. Ay, perdón. Se me reseca la garganta. Pero este diseño está muy bonito. Si yo no puedo cobrarlo más caro, no me lo pagarían. Porque ellos miran en los anuncios de la demás gente que cobran 12, 25 por diseños en largo. Y ellos dicen, pero es que yo las quiero cortas. Yo no quiero estar alegando. Nada más doy mis precios tratando de que queden contentas. Sí, y aún así se quejan de que cobro caro. Este diseño que están mirando lo cobré en 35 dólares. Sí, porque es la uña de 3D y la uña en ahumado y es mate. Y ese diseño sí llevaba trabajo porque recuerden que lo hago, lo hago la uña, hago la técnica rusa y después pongo el efecto encima. Este es un efecto mate, como pueden ver. Este fue un efecto mate y quedaron bien bonitas las uñas. Las uñas también es en un hombre o como le llaman Bobby, Bobby algo, no sé. Pero estas uñas son de mi hermana. Si yo las hiciera alguien más, les cobraría 28 dólares igual que la otra porque no lleva mucha piedra y no me tardo tanto. Esta es una uña de 18 dólares. Y les voy a decir por qué. Porque no lleva nada, ni piedras, ni nada. Yo solamente puse acrílico y espolvoreé glitter y metí, puse gel UV y metí a lámpara. Es todo. 18 dólares por el set y 3 dólares por el gel UV. Es todo lo que cobré. Este set es acrílico con flores 3D. Es 18 dólares por su set y es el 3D, 3 dólares y 3 dólares son 6 dólares más los 3 dólares del gel. Más o menos le cobré, porque ella así se hace mucho, le cobré como 26 dólares más o menos le cobré. Y no está caro. Y pueden ver, son trabajos que no están muy elaborados, no tienen piedras. Son trabajos que yo trato de balancear con mi cliente y conmigo. Claro que si voy a hacer un diseño así, largo, con mucha piedrería, decoración, 3D encapsulado, mate, decoración y todo. Claro que lo voy a cobrar muchísimo más caro, pero no se lo voy a hacer a nadie porque nadie lo va a pagar. Entonces, yo trato de buscar un balance. Si me llega la clienta con una foto y me pide esas uñas, yo le voy a decir, oh, pues algo así. Yo te lo voy a cobrar en 60, 55, 60 dólares. Si ella me dice que está bien, yo se lo hago, pero no voy a ser tonta de hacer un trabajo que no me van a pagar. Estas son unas uñitas blancas de puro acrílico blanco. Esto lo cobré en 22 dólares, no en 18, ¿por qué? Porque le estoy poniendo acrílico. Y yo trato de embaucar, trato de ver qué pagan, qué no pagan, chicas. Ustedes miren, yo no les estoy pidiendo que cobren lo mismo que yo. Así que bueno, chicas, espero que les haya gustado el video y les haya ayudado. Un saludo a todas, cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós, feliz año todas, próspero año.